Hola, hola. Perfecto. Gracias. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas. Estuvimos recién en el teórico. Sí, sí, sí. Sí, no, perdón. Hoy va a ser una jornada bastante fuerte. Yo también estuve hace un ratito, también, en un momento me conecté en el teórico para recordarles. Vamos a ir admitiendo a todos. Vamos a ir admitiendo. Bueno, mi nombre es Carolina Kostenbaum. Yo me voy a... Vamos a cambiar para que tengan también mi... Me voy a ir... Vamos a renombrar. Para que tengan mi nombre. Perfecto. Bueno. Bueno, buen día a todos y todas. Con este estudio de hoy estamos iniciando las clases en vivo también de práctico, de la materia, de este cuatrimestre. Discúlpenme que voy a estar un poco pendiente ahora de admitir a... a la gente que va ingresando. ¿Sí? Profesora. Sí. Disculpe. Yo le estaba hablando recién. Es que me acabo de quedar sin internet. Estoy llamando a la compañía y me dice que va a volver en cinco horas. Estoy usando los datos móviles del celular. Le quería preguntar si puedo ir a la clase en la tarde porque... Sí, sí. Incluso afuera de la clase... Para que quites tranquilo, las clases se van a grabar. La de teórico ya vi que se grabó. La nuestra también la vamos a grabar. Puedes ir en vivo para estar en la de jueves, creo que es, la de prácticos, la de prácticos, y si no, vas a poder acceder a lo que es la grabación. Así que quédate tranquilo, así que tenés que consumir los datos. Sí, prefiero eso porque encima la conexión del celular no es tan buena, por eso espero que ande mejor. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, muchas gracias. Disculpe, que tengan buena cursada, chicos. Hasta luego. Bueno, yo voy a ir viendo acá de más... Bueno, por lo que vi, bueno, nuevamente van los que... los que se van... que se van incorporando, bienvenidos, y bienvenidas a los prácticos de Filimetodos. en breve vamos a estar iniciando la grabación cuando empecemos con la clase. Bueno, la idea de... como les fueron anticipando los docentes de prácticos en cada uno de sus aulas de campus, la idea es que podamos tener la mayor cantidad de material habilitado para que ustedes puedan aprovechar la... que puedan aprovechar porque tengo... perdón, Santiago, porque no se me lo permití. Bueno, después, después lo... Bueno, para que... la idea es que... lo que vamos a ver es el texto de Popper, el segundo texto que ustedes tienen para ver de... de prácticos, el texto de Laporta y Kitting, es el que pasamos la presentación en cada... en cada... aula de prácticos para que ustedes tengan una guía de la lectura. La idea de la clase de hoy es, sí, que veamos en profundidad el texto de... de Popper, ¿sí? Que es el capítulo uno de la lógica de la investigación científica, el capítulo se llama Panorama de algunos problemas fundamentales. La idea es que podamos ver el material y que las dudas que a ustedes les hayan surgido con la... con la lectura o que vayan surgiendo con lo que vamos viendo en clase, que ustedes habiliten el micrófono, que están... todos pueden habilitar el micrófono y hacer las preguntas que requieran, que necesiten. Tengan en cuenta que como estoy... como dando la clase como anfitriona, quizás leer el chat se me complica un poco, así que en la medida de lo posible... Ahí, Mariano, veo que está... tenemos acá integrante de la cadera. Si vos, Mariano, podés llegar... llegas a ver algo de... alguna pregunta en el chat que no se está dando en vivo, si querés me interrumpís o cuando sea el momento me lo planteás. Te pido si vos podés hacer... Te vi a vos único, entonces por eso te dije... ¿Sí? Bueno, a ver, si me esperan dos minutos que me voy a buscar los antiguos porque no voy a poder... sino mirarlo bien. Esperen dos minutos que ya iniciamos, ¿sí? 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 Ahí está, volví. Si no, iba a ser Mr. Magú. Bueno. Esperen que vamos a admitir ya... Bueno, ese va a... Bueno. Bueno, como les decía ahí, lo que vamos a ver es el texto de Popper. Yo lo que voy a hacer es les voy a ir compartiendo seguramente a todos los que son de mi comisión justo en este horario, después de la clase yo voy a subirles en el campus la presentación, ¿sí? La presentación del autor, ¿sí? Y alguna guía de lectura, ¿sí? Así que ahora yo les voy a compartir la presentación para que a ver... a ver... vamos a... ¿todos ven la... ¿están viendo ahora? Sí. ¿Se ve? La primera de la post-ilmina de Carl Popper. ¿Sí? Perfecto. De imagen. Bárbaro. Bueno, yo voy a achicar así para que puedan ver... Ahí está. Para que puedan ver todo. Sí, vamos a ponerlo así. Bueno, ustedes también, por lo que vi en teórico, ya también empezaron a ver el texto de Popper, ¿sí? De hecho, ustedes tienen para ver el capítulo 1 con estructuras y reputaciones, así que con respecto a... Podemos ir avanzando con respecto a quién es Popper, eso ya lo han visto para no ser repetitivos, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo un seguimiento. Vamos a achicar acá. Disculpen. Así. Ahí está. Bueno, estas son las primeras, principales obras de Popper, nosotros lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es la lógica de investigación científica, vamos a ver el capítulo 1, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver en teóricos, o ya vieron teóricos, es el capítulo 1 de esta obra que es Conjeturas y Reputaciones, ¿sí? Vamos a... Bueno, este capítulo que tenemos para leer hoy es... es... es del año 1934, el original, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ver con este capítulo para que todos los que lo leyeron es que es un artículo, ¿sí? Que es un texto que no va a hablar de las ciencias sociales, ¿sí? Nosotros el primer texto que tuvimos para hablar de Prácticos es justamente un análisis muy amplio sobre diferentes enfoques y formas de abordar las ciencias sociales, bueno, con Popper vamos a volver un poco para atrás, ¿sí? Y este texto va a hablar de ciencias empíricas y por ciencias empíricas principalmente él se va a... él va a plantear como ciencia empírica el modelo de la física, ¿sí? O la biología, entre otras, ¿sí? Todas las ciencias naturales. Bueno, ¿en qué contexto va a plantear esto Popper y por eso es importante el planteo de él? Él es lo que... Popper nació en 1902 y él plantea toda su formación y estudios, tiene sus estudios a partir de lo que es un momento cuando hay auge de las ideas empíricas, del empirismo lógico en la década del XX del siglo pasado, ¿sí? en Austria, ¿sí? Entonces todo él va a formarse en un ámbito de pleno auge de las ideas del círculo de Viena, ¿sí? Con una muy fuerte hegemonía de lo que son las ideas del empirismo lógico que ustedes en el texto lo van a ver como empiristas, como inductivistas, ¿sí? Entonces él lo que va a hacer es, en este contexto donde él estudia, él va a ser un crítico de las principales ideas del empirismo lógico, ¿sí? Por eso es importante el planteo de Popper. ¿Quién es uno de los principales exponentes de lo que es el empirismo lógico? Bueno, el Carnap es uno de los principales exponentes, para que ustedes vean como referencia, seguramente esto ya lo vieron en el teórico, ¿sí? Entonces Popper va a plantear con su crítica al empirismo lógico, él va a plantearse como el principal representante de lo que es el racionalismo crítico, ¿sí? Y el falsacionismo. ¿Sí? Cuando hablamos de racionalismo crítico, es importante tener en cuenta que, ¿por qué se habla de racionalismo crítico? Porque lo que plantea Popper, tanto las críticas que Popper va a realizar al empirismo lógico, tanto en cuanto al método que vamos a ver como el crítico de marcación, son críticas que se basan en fundamentos lógicos, donde el tipo, la forma de los razonamientos es fundamental y es importantísimo para pensar en un método válido para las ciencias empíricas, ¿sí? Entonces, lo que él como representante del racionalismo crítico y el falsacionismo, lo que nosotros vamos a ver principalmente en este primer capítulo, que es un panorama importante de las críticas, de estas críticas que Popper le va a realizar al empirismo lógico y la propuesta de Popper, ¿sí? Yo siempre en clase las recomiendo a los y a las alumnas que vuelvan a revisar lo que es los apuntes de pensamiento científico, ¿sí? O de lógica de que tuvieron la secundaria para ver un poco lo que son los tipos de razonamiento de la lógica deductiva, ¿sí? No sé si recuerdan un poco de eso. Yo me tomé atrevimiento de ahora cuando empecemos, me tomé atrevimiento de armar como una, para que tengan una idea, ¿sí? Después les voy a mostrar cómo se ven estos razonamientos porque es importante. Porque digo que quizás en el texto ustedes no van a tener explícitamente y en una parte muy pequeña del texto Popper habla de la forma de razonamiento pero no está dibujada, digamos, para que sea más ilustrativo, ¿sí? Y es importante que tengamos en cuenta las formas de razonamiento lógico, las características de los razonamientos válidos e invalios porque es lo que nos permite a nosotros entender cuál es la crítica y el fundamento lógico que plantea Popper con respecto a los problemas que se generan con el inductivismo, ¿sí? Vamos a hacer. Cuando pensamos, esto lo vamos a ir avanzando, ¿cuáles son las preguntas guías del análisis que vamos a ver? Por un lado vamos a ver lo que es el problema de la inducción, ¿sí? ¿Cómo es posible establecer la verdad enunciados universales basados en la experiencia, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver como en el primer apartado que es el problema de la inducción. Luego lo que vamos a ver es una diferenciación clara entre lo que es el contexto de descubrimiento y contexto de validación o justificación, ¿sí? Una vez que separemos esto vamos a poder entender un poco la propuesta metodológica Popper-Limba, ¿sí? También dentro de los problemas que vamos a ver con el método inductivo del empirismo lógico vamos a ver el problema de la demarcación que es otro de los problemas que va a marcar Popper. Tanto el problema de la inducción como el de la demarcación van a ser críticas que Popper realiza en el empirismo lógico y que va a proponer respuestas para estos dos problemas, ¿sí? Y luego vamos a ver las propuestas de Popper con algunos problemas que pueden llegar a tener y vamos a ver un poquito de la base empírica y la objetividad científica. Eso es para que tengan una idea de cómo se recorre el texto, ¿sí? Bueno. Acá es importante para mí que tengan en cuenta y a mí siempre me gusta como seguir la discusión que va a tener Popper en este texto. En este texto Popper discute con el empirismo lógico en base a dos cuestiones fundamentales, a dos preguntas. Por un lado, ¿cómo podemos tener un criterio, un método que nos permita, ¿sí? Asegurar la aceptabilidad o validez de los enunciados científicos, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr un método de validación, de justificación científica para garantizar justamente la cientificidad, el carácter válido del conocimiento científico, ¿sí? Y por otro lado, la otra cuestión en la cual va a girar en torno a este capítulo tiene que ver con, bueno, así como tenemos que encontrar un conjunto de criterios, un método, ¿sí? Que nos permita garantizar la aceptabilidad, ¿sí? De el conocimiento científico, también vinculado con el método, la importancia también va a ser de esta segunda cuestión que tiene que ver con cómo podemos distinguir aquellos enunciados, ¿sí? Pseudocientíficos de los enunciados con validez científica, ¿sí? Y este es lo que hace referencia a lo que escribió el marcador. Entonces, en torno a estos dos ejes va a girar la discusión en este capítulo del texto. Ambas cuestiones hacen referencia al método y lo que nosotros vamos a ver en este texto, que es un texto sobre ciencias empíricas, que va a hablar sobre principalmente ciencias naturales, vamos a este texto y estas discusiones son eminentemente metodológicas y epistemológicas, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con lo que va a decir Popper, que es la tarea, ¿sí? de la epistemología o lógica del conocimiento. ¿Hasta acá estamos bien? Yo veo alguno que dice que sí. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que podemos pensar con respecto al tema de la primera pregunta o cuestión que va en torno a la cuerva general del artículo, que es ¿cómo podemos garantizar un conjunto de criterios o postulados que nos permitan por así decirlo tener asegura la aceptabilidad o validez de una teoría científica, ¿sí? La cuestión del método, ¿cómo justificamos el conocimiento científico? Y ahí Popper empieza, cuando empieza en el apartado el problema de inducción, empieza a analizar cómo hacen los empiristas lógicos, los inductivistas para validar el conocimiento científico. Ya les anticipo que él va a ser crítico hacia el método que van a proponer estos, los empiristas lógicos, los inductivistas, ¿sí? Entonces, lo que va a plantear Popper, ¿sí? Es que él principalmente en cuanto a método se va a oponer, ¿sí? A la tesis que defienden los inductivistas barra empiristas lógicos barra positivistas, ¿sí? ¿sí? Se va a oponer a la tesis que plantea que las ciencias empíricas se caracterizan por utilizar métodos inductivos, ¿sí? ¿Qué significa, qué es un método inductivo o llamamos inductivismo cuando hablamos de una forma de razonamiento en la cual hacemos una inferencia de enunciados particulares para pasar a enunciados universales, ¿sí? Las inferencias inductivas están en referencia a eso de verdades de enunciados singulares que hablan sobre una cosa específica, un enunciado singular habla sobre algo que está, se puede establecer en un tiempo en el espacio, por ejemplo, este vaso es transparente, ¿sí? Y una inferencia inductiva implica pasar de un enunciado que diga este vaso es transparente a todos los vasos son transparentes, enunciados universales, enunciados universales son aquellos enunciados que hablan de todo tiempo y lugar, ¿sí? El inductismo, la base de las inferencias inductivas es la generalización, ¿sí? En el texto van a ver del ejemplo de los cisnes blancos, ¿sí? Si encuentro un cisne blanco, voy y veo otros cisnes blancos, 10, 20, 1000, 10.000, 100.000 cisnes blancos y los únicos cisnes que yo veo blancos son blancos, por inferencia inductiva uno dice, bueno, todos estos, yo veo este cisne es blanco, el de acá al lado es blanco, veo, llego a tener 1000 cisnes blancos, por ende, mi conclusión es que todos los cisnes son blancos y cuando digo todos los cisnes son blancos es un enunciado de tipo universal que hace referencia a todo tiempo y lugar, ¿sí? Así son las inferencias inductivas y Popper no va a aceptar este tipo de razonamiento como un método válido para justificar y valiar el conocimiento científico y vamos a ver por qué, ¿sí? Por acá vamos, ¿se viene, ¿se entiende? Si alguien no entiende abre el micrófono y me dice, no, repetí ojo todo bien hasta ahora Perfecto Yo tengo una pregunta Sí, cuando el método inductivo hace esta generalización no da paso a poder falsearlo a lo que dice Popper, ¿no? O sea, son afirmaciones ya establecidas como leyes podrían hacer A ver, este tipo de razonamiento justamente el problema que tiene es que como se basan en afirmaciones de casos singulares para pasar a casos generales y universales el problema que pasa con esto es que cualquier caso singular que niegue eso que estamos diciendo lo tira abajo, ¿sí? Por un lado. Hay dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la crítica que Popper realiza con respecto al método inductivo, ¿sí? Lo que plantea es que no hay forma y esto lo vamos a ver por eso ahora yo les voy a vamos a ir a los tipos de razonamiento lo que va a decir Popper es que las inferencias inductivas no son justificables desde el punto de vista lógico, ¿sí? No hay forma ¿sí? de pasar de la verdad de anuncios singulares a la verdad de anuncios universales y como no es una forma válida y ahora lo vamos a ver si estamos con la teoría vamos a ver con un caso práctico como no hay forma de que como no es un tipo de razonamiento válido nos puede pasar que si bien estemos frente a premisas verdaderas esto que significa que todos los casos de cisnes blancos que veamos sean verdaderos nuestra conclusión a través de inferencia inductiva que diga que todos los cisnes blancos pueden ser incorrectas puede ser tanto verdadera como falsa ¿sí? para eso ya que vos mencionaste esto yo lo voy a dejar de compartir y compartir ahí me ven todos ¿no? ahora voy a volver a compartir esperen un momento otra persona otra esperen un momento a ver ¿ahí ven tipos de razonamiento? sí bueno ahora vamos a hacer un paréntesis para luego seguir con el texto cuando yo les planteo que es importante que tengan en cuenta las formas de razonamiento es por lo siguiente no sé si recuerdan para los que vieron en pensamiento científico o en lógica en el secundario ¿sí? hay dos tipos de razonamiento válido según la lógica deductiva ¿sí? tenemos el modus ponens y el modus tollens ¿sí? ¿qué dice el modus ponens? el modus ponens dice acá me siguen ¿no? cipé ¿sí? a ver vamos a con el ejemplo sí yo siempre digo doy el ejemplo y perdonen si alguno ya lo escuchó pero hablo el ejemplo aunque no estemos ahora en la facultad pero tratemos de para no olvidarnos un poco de la facultad como el edificio de la facultad siempre hago el ejemplo de que cada vez que llueve ¿sí? se moja el patio de la facultad que está al lado del edificio ¿sí? entonces p ¿sí? p es la lluvia ¿sí? que llueve cada vez que llueve entonces q es que se moja el patio ¿me siguen hasta acá? entonces en un tipo de razonamiento antes ustedes recuerdan los tipos de razonamiento siempre tienen premisas que son las que están arriba que son premisas son hipótesis son sí son enunciados ¿sí? que si son verdaderos ¿sí? y siguen esta forma las conclusiones que vamos a sacar van a ser verdaderas ¿sí? entonces el primer el primer enunciado es un condicional que dice si llueve se moja el patio cada vez que llueve entonces se moja el patio acuérdense p es lluvia y q es que el patio de la facultad está mojado ¿sí? entonces cada vez que llueve se moja el patio por ende si yo estoy no estoy en la facultad y estuviera lloviendo en este momento yo yo podría garantizar ¿sí? si las condiciones se mantienen y no pusieron ningún techo y nada y se mantiene el edificio como estaba puedo garantizar sin estar en el edificio en la facultad puedo garantizar que el patio de la facultad está mojado ¿sí? entonces si llueve se moja el patio yo me fijo llueve acá llamo a alguien que está por la facultad y digo che, está lloviendo también ahí sí ah bueno entonces esto que está abajo que son las conclusiones es que el patio está mojado yo puedo garantizar que el patio está mojado ¿se entiende hasta acá? sí si no entienden me frenan ¿sí? este es un tipo que es el modus ponens o lo van a encontrar también esto pueden googlear lo pueden revisar en sus apuntes de lógica y pensamiento científico este es el modus ponens o ponendo ponens ¿sí? es de latín dice es el modo el modo que hay pene que avance de firmina disculpen ahí está que es el el modo que afirmando afirmo ¿sí? porque estamos afirmando si afirmamos ¿sí? el antecedente ¿sí? podemos afirmar el consecuente ¿sí? en una condicional el primer el primer elemento es el antecedente y el segundo es el consecuente ¿sí? vamos con el modus ponens que es el otro tipo válido de razonamiento adoptivo ¿sí? poniéndole el mismo contenido ¿sí? donde p es que llueve y q que el patio está mojado ¿sí? vamos con con este ejemplo entonces sabemos que cada vez que llueve el patio de la facultad está mojado se moja ¿sí? ¿qué pasa? yo pregunto ¿sí? o voy ¿sí? o miro ¿sí? estoy en la facultad supóngase ahí miro al patio y veo que el patio no está mojado o sea que el patio está seco por ende sin mirar el pronóstico sin mirar el cielo sé que no está lloviendo ¿sí? ¿queda claro? el modus es otra forma de razonamiento válido ¿sí? pasa lo mismo si estamos frente a premisas que son estas esto que está acá arriba premisas verdaderas esperen que tengo que esperen un momento porque no ahora que veo tengo que grabar ah no está grabando está grabando está grabando está grabando sí me asusté está grabando ¿no? porque yo no lo veo acá sí está en el puntito perfecto sí 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 me asusté dije bueno entonces en estos dos tipos de razonamiento lo que vemos que es frente a premisas verdaderas ¿sí? la conclusión va a ser verdadera ¿estamos? ahora yo voy a pasar un poquito más luego aparte de estos dos tipos de razonamiento válidos de la lógica deductiva que les pido que los tengan como como una hojita para cuando analicen y vuelvan a releer este texto y lo estudien y demás existen otras dos formas de razonamiento ¿sí? que son parecidas a los tipos de razonamiento válidos ¿sí? pero que tienen alguna pequeña diferencia que hace que no sean válidos son engañosas y se llaman falacias ¿sí? tenemos por un lado lo que es la falacia de afirmación del consecuente y por otro lado la falacia de negación del antecedente ¿sí? la primera que vemos acá vamos a ir con el mismo ejemplo para darnos cuenta de por qué son inválidas estas las falacias y por qué válidas las otras tipos resolviendo vamos con el mismo ejemplo se moja el patio perdón llueve que es P entonces se moja el patio ¿sí? nosotros vemos que el patio está mojado entonces sin necesidad de ver el cielo o el pronóstico o el canal del tiempo podemos garantizar que está lloviendo ¿sí? ¿se entiende? ¿qué pasa acá? el patio puede estar mojado por otra razón que no sea que la lluvia el patio por ejemplo puede estar mojado porque lo están limpiando se está lavando el patio con una se está limpiando el patio hubo gente que se ha recibido mucho huevo que se yo bueno hay que limpiar el patio y como se limpia con agua se baldea el patio entonces en este caso estamos frente a premisas que son sabemos que cada vez que llueve se moja el patio y vemos que el patio está mojado entonces concluimos que llovió o que está lloviendo no mira perfectamente el hecho de que el patio esté mojado se puede ver a otra causa ¿sí? ¿estamos de acuerdo? hasta ahí esa es la falacia de afirmación del consecuente y ya se los anticipo este es el modo de razonamiento que utilizan los inductivistas para lo que son las inferencias inductivas el método inductivo se basa en la falacia de afirmación del consecuente por eso tenganla en cuenta y fíjense de no confundirse las letritas y estos signos de menos que aparecen en algunos casos ¿sí? la otra falacia también muy conocida es la falacia de negación del antecedente ¿sí? que es si llueve cada vez que llueve se moja el patio ¿sí? no llovió por ende yo estoy acá en mi casa y puedo garantizar aunque no vaya a la facultad que el patio no está mojado y puede pasar como ya dijimos que el patio se puede mojar por otra razón ¿hasta acá se entiende? bueno ¿cuál es la diferencia entre un razonamiento válido con respecto a un inválido? los razonamientos válidos son estructuras formales ¿sí? que si uno sigue esa estructura con esa forma garantiza que si estamos frente a inferencias verdaderas acuérdense que son estas dos primeras partes y son verdaderas sí o sí puedo predecir la conclusión verdadera ¿sí? ahora un tipo de razonamiento inválido nos genera el problema de que podemos estar frente a premisas verdaderas pero la conclusión puede ser tanto verdadera como falsa ¿sí? esa es la cuestión básica de la argumentación lógica ¿sí? de por qué las inferencias inductivas no son un método válido para las ciencias ¿estamos? bueno ahora sí voy un poquito para atrás para que entiendan ustedes cuando vean el modo ponens ¿sí? lo van a ver seguramente si ya no lo vieron como un método de explicación científica lo que nosotros vamos a ver como el método dispositivo-uctivo de Popper esto anótenlo ¿sí? el modo el tipo de razonamiento que utilizamos para o que propone Popper como método de validación del conocimiento científico va a ser el Modus Tolens ¿sí? Modus Tolendo Tolens Negando Niego significa ¿sí? el Modus Tolens el que es P entonces Q no Q no P ¿estamos? ¿cómo lo vamos a aplicar? ahora lo vamos a ir viendo pero vamos a ir cambiando algunos elementos que vamos a ver acá por vamos a seguir la misma forma cambiándole el contenido ¿sí? y cuando veamos el método que usan los inductivistas es el método es a través de la forma lógica ay peren ¿por qué esto lo saqué? esto está peren esto está sí fíjense este o sea el método este ahí está el método de las inferencias inductivas va a ser la falacia de afirmación del consecuente va a seguir esta lógica ¿sí? P entonces Q Q entonces P ¿estamos? perfecto bueno ahora voy a dejar de compartir ¿sí? y vuelvo se cortó en eso último ¿lo podrías repetir? lo de la el esperen que lo volvemos a compartir ¿hace falta que lo comparta? ¿querés mirarlo de nuevo? no ya lo tengo visto pero bueno entonces para que les esté claro el método inductivo el que va a criticar Hopper ¿sí? es el que es el de las inferencias inductivas acuérdense que es pasando de la verdad de enunciados singulares a la verdad de enunciados universales ese método se basa en el la forma de razonamiento de la falacia de afirmación del consecuente que se acuerden que es P entonces Q arriba abajo P perdón abajo Q y como el y como conclusión entonces P ¿sí? ¿cómo se aplica eso? y ahí sí volvemos lo voy a volver a a compartir esperen que vamos a compartir que para que lo puedan entender ¿cómo es que entonces los inductivistas utilizan esta falacia de afirmación del consecuente? ellos plantean ¿sí? la P sería la hipótesis o la teoría a poner por ejemplo vamos a hablar de los cisnes blancos ¿sí? entonces nosotros lo que podemos decir es que tenemos nuestra idea de que todos los cisnes son blancos ¿sí? entonces si todos los cisnes son blancos sería P entonces puedo deducir que si digo que si todos los cisnes del mundo son blancos puedo deducir que el cisne que se encuentra en el zoológico de la Plata ¿sí? es blanco o sea si si todos los cisnes son blancos puedo decir que hay cisnes blancos en el que el cisne del zoológico de la Plata es blanco el zoológico ahora no sé el ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires es blanco ¿sí? y veo no solo un cisne blanco encuentro voy a otro zoológico encuentro otro cisne voy a a un lago veo cisnes todos los cisnes que veo son blancos 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 por ende como veo tantos cisnes blancos yo puedo concluir que entonces la hipótesis inicial de que todos los cisnes son blancos es verdadera ¿sí? ¿queda claro? perfecto gracias vamos a dejar de compartir ahí está bueno ¿por qué yo digo esto? porque a veces no les queda claro cuál es el argumento lógico que presenta Popper para criticar el método inductivo entonces después de ver todo esto ¿sí? nos damos cuenta que lo que plantea Popper es Popper la ciencia empírica que nos tiene que explicar cómo funciona el mundo y demás no puede erigirse sobre inferencias inductivas esta es una primera diferencia que tiene con el inductivismo piensen que para los inductivistas esperen que tengo acá alguien que quiere entrar ahí está piensen que para los inductivistas la ciencia comienza con la observación de varios casos y la observación sensorial es la base del conocimiento científico es a partir de observar muchos casos que uno elabora las leyes ¿sí? bueno lo que va a decir Popper es que nosotros no importa la cantidad de casos que veamos tenemos que pensar en un método que nos garantice que las conclusiones que sacamos sean definitivas y no que como que puedan ser verdaderas o falsas ¿se entiende? entonces tenemos que utilizar un método válido lógicamente ¿sí? bueno después de decir todo esto en el texto y lo van a ver este no es un único pero no es que Popper se despertó y dijo ay miren lo que descubrió Popper esto es algo que ya lo venían y lo veían ¿sí? obviamente y de hecho ustedes van a ver que aparece el problema de la inducción aparece como el problema de Hume 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 es uno que digamos Hume también ve este problema y Hume lo que trata de hacer es ver de qué forma podemos garantizar o podemos darle validez a este tipo de inferencias ¿sí? lo que Hume plantea que aparece como el problema de Hume juntamente es de qué forma nosotros podemos establecer la verdad de enunciados universales basándonos en enunciados singulares ¿entienden cómo es esto? piensen que del enunciado singular de un cisne blanco en tal lugar otro cisne blanco en tal lugar hasta llegar a no sé mil cisnes blancos yo no puedo nunca pasar de la verdad de un enunciado singular que describe a lo que estoy observando a la verdad de los museos universales porque como ya lo vimos lógicamente es imposible porque sabemos que es falacia ¿sí? estaríamos frente a una un razonamiento inválido ¿qué problemas tienen los razonamientos inválidos? que no se puede no podemos garantizar que las conclusiones de nuestro razonamiento sean verdaderas ¿sí? aunque estemos frente a premisas verdaderas ¿sí? eso por un lado bueno Hume lo ve y Hume trata lo que ahí tratan de hacer es resolverlo de dos formas por un lado desde el punto de vista de la lógica vuelve a ser complicado porque estamos planteando que no hay forma lógica de justificarlo ¿sí? incluso incluso apelan ¿sí? cuando Hume ve este problema dice bueno ¿de qué forma podemos resolver esta cuestión? y una de las alternativas que se proponen o que proponen es lograr o encontrar o establecer un principio de inducción que no valide ¿sí? que justifique las inferencias inductivas a ver un principio de 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 inducción que podría ser el siguiente por ejemplo si en una gran variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y todos los A observados poseen la propiedad B entonces todos los A poseen la propiedad B ¿sí? fíjense que en el mismo anunciado de este principio estamos siguiendo en las palabras de afirmación del consecuente ¿sí? entonces desde el punto de vista lógico es imposible validar este principio que servía como para justificar las inferencias inductivas entonces bueno si no lo podemos validar lógicamente pensemos en validarlo por la experiencia puede decir Hume y ahí es donde empiezan a plantear la posibilidad de pensar que y ahí podemos hacer voy a empezar a retomar la otra presentación disculpenme que es esta esperen voy a así ya podemos seguir la presentación ahí está esperen que tengo que admitir a alguien bueno entonces lo que decíamos entonces que el problema de inducción nos lleva por un lado a lo que es el problema de regresión infinita ¿por qué? porque si nosotros utilizamos un principio de inducción como el que les comenté para justificar las inferencias inductivas ¿sí? como este principio de inducción también es inválido lógicamente requerir un principio de inducción de nivel superior que lo permita justificar y no hay forma de justificar la inducción a través de principios inductivos entonces eso generaría una regresión al infinito ¿sí? por otro lado tenemos el planteo de Kant también él dice que podríamos pensar que el principio inductivo va a ser válido a priori ¿sí? y por otro lado una de las soluciones que se plantean es el tema de pensar en temas probabilísticos ¿sí? bueno ¿qué es lo que plantea Popper? Popper dice ninguna de estas o sea ninguno de estas intentos de resolver la inducción la puede salvar ninguno de estos intentos puede garantizar que la inducción es un tipo de razonamiento válido lógicamente por ende no lo puede aceptar Popper ¿cómo Popper resuelve entonces el problema de la inducción? proponiendo él un método ¿sí? que se guíe por la lógica deductiva ¿estamos? entonces él sale de esta discusión ¿sí? ni planteando que no hay ni con un ningún principio de inducción ni con pensar en la experiencia o el hábito de pensar que ya si utilizamos inferencias inductivas la ciencia estuvo avanzando mucho y por eso vamos a seguir usándolo no él no se va a basar en eso él dice yo necesito que el conocimiento científico se base en formas de razonamiento lógico por eso ya entienden por qué él es un representante de lo que se llama racionalismo crítico ¿sí? ahí ya tenemos como una pista ¿sí? entonces bueno antes de presentar la propuesta metodológica de 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 Popper yo estoy mirando el reloj para tratar de llegar a ver todo hasta la una y después lo que nos quede hacer preguntas y todo ¿sí? porque como empezamos un poquito retrasados bueno antes antes de empezar con o introducirnos ya en la propuesta metodológica de Popper Popper lo que plantea es que hay que distinguir claramente en dos disciplinas ¿sí? por así decirlo por un lado está la psicología del conocimiento ¿sí? que trata sobre hechos empíricos ¿sí? que trata sobre cuestiones que tienen que ver con cómo se consigue una idea quién descubre o sea cuando la psicología del conocimiento es una disciplina que se ocupa de hechos empíricos relativos a cómo a la ciencia ¿sí? o a cómo se genera una teoría quién la generó en qué contexto etcétera etcétera por un lado está la psicología del conocimiento y por otro lado está la lógica del conocimiento ¿sí? ¿estamos? la lógica del conocimiento se va a ocupar de relaciones lógicas exclusivamente de relaciones lógicas de la justificación de los métodos y resultados de digamos del razonamiento científico ¿estamos? entonces es lo que plantea ¿sí? que en el y esto también seguramente lo vieron de pensamiento científico o en alguna otra materia que cuando hablamos de el proceder de un científico un científico digamos podría pensarse que tiene dos contextos hay dos contextos cuando hablamos del proceso científico por un lado lo que es el contexto descubrimiento ¿sí? que es el momento donde surgen es una etapa inicial donde se conciben las hipótesis o se 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 conciben hipótesis que conciben teorías que tenemos que 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 no se no se digamos son cuestiones de hecho donde acá se nos puede ocurrir una idea y hasta acá en este momento que es el contexto descubrimiento nosotros podemos descubrir algo pero para que sea considerado después científico tenemos que pasar al contexto de justificación y validación de eso que descubrimos ¿sí? Entonces el contexto descubrimiento es la parte que analiza el cómo se le ocurre una idea a una persona cómo se consigue una nueva idea y para apocar que esto obviamente es parte de la la psicología el conocimiento se ocupa de esta de este momento por así decirlo ¿sí? El contexto descubrimiento no hay método ¿sí? No hay ningún procedimiento para descubrir una idea no hay ninguna conjunto de principios para crear o proponer una idea ¿sí? Es un proceso totalmente intuitivo de hecho hay un montón de descubrimientos que pueden surgir por por la observación de muchos casos pueden surgir porque empezaste porque se te ocurrió porque lo soñaste no importa cómo se te ocurre la idea ¿sí? Porque estamos en el contexto de descubrimiento ahora cuando queremos hablar de validar el conocimiento científico ahí sí vamos a pasar una vez que tenemos nuestra idea tenemos que pasar a la etapa de el contexto de justificación o validación del conocimiento científico ¿sí? Que implica el contexto en el cual nosotros lo que vamos a hacer o el científico el científico lo que va a hacer va a tratar de ocupar digamos lo que va a tratar es tratar de justificar aquellas ideas aquellas ideas aquellas hipótesis propuestas la justifica les da validez y todo eso sí requiere ¿sí? sí va a requerir la existencia de métodos ¿sí? Entonces el método la 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 rigurosidad de los procedimientos la importancia de los razonamientos lógicos todo eso tiene lugar en lo que es el contexto de justificación justificación y validación del conocimiento científico ¿sí? Y este 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 ámbito el contexto de justificación o validación es el ámbito que se ocupa la lógica del conocimiento que es lo que estamos viendo con Popper entonces Popper dice a mí no me importa si usamos la observación en el contexto de descubrimiento está perfecto si vos encontraste cien mil diez mil cisnes y todos son blancos está perfecto esa es tu idea bárbaro no importa cómo lo lograste ahora para que eso pueda considerarse una ley científica y vamos a ver en Popper que en lugar de ley ya vamos a hablar de hipótesis suficientemente corroboradas para que eso pueda ser considerado una ley científica lo que lo tenemos que hacer es validarla es contrastar eso que decimos con nuestra base empírica por eso son ciencias empíricas ¿estamos? hasta acá ¿se entiende? sí perfecto bueno si alguien no entiende me frena o me dice que lo repita y demás entonces una vez que y esto es importante también lo marco de esta separación que hace Popper con respecto al contexto de descubrimiento respecto al contexto de validación porque a Popper no le importa si vos querés utilizar incluso inferencias inductivas para el contexto de descubrimiento no hay problema hacelo ahora eso no valía el conocimiento para que esas esas ideas que se te ocurrieron o que lo lograste a través de observación y a través de inferencias inductivas que no son válidas lógicamente llegues a una conjetura a una hipótesis hasta ahí perfecto ahora cuando quieras si querés que eso sea considerado conocimiento científico tenés que validarlo y tenés que pasar por un método que sea válido entonces esto también marca que a Popper no le interese o que Popper diga o se ocupe únicamente de la lógica del conocimiento científico que se ocupe del contexto de justificación sin darle o sin pensar en la posibilidad de pensar en una metodología o un análisis del contexto de descubrimiento hace que la concepción popperiana sea una concepción ahistórica de la ciencia tiene una concepción ahistórica y atemporal de la ciencia a Popper no le interesa en qué contexto se plantea una teoría no va a ser parte del análisis de él ni en qué contexto se plantea una teoría ni cómo se le ocurrió lo importante o el análisis que va a plantear Popper con respecto al conocimiento científico cómo se validó eso ¿sí? cuáles fueron los principios y el proceder científico para poder validar eso que se está firmando ¿estamos? entonces una vez que vemos esta diferencia entre el contexto de validación el contexto de descubrimiento y el contexto de validación vamos a la propuesta de Popper que Popper dice esta propuesta es para el contexto de validación del conocimiento científico ¿sí? y ya como les anticipé va a utilizar métodos como se llama que se llama hipotético-ductivo a partir de formas de razonamiento válidas de la lógica deductiva ¿sí? bueno yo también hice como un dibujito que les puede llegar a servir esperen que voy a dejar de compartir y voy a compartir otro ¿hasta acá venimos bien? sí, sí bueno vamos a compartir este otro machete que hice para la clase porque esto lo hago en el pizarrón entonces imagínense que todos estamos aprendiendo nuevas cosas ¿no? entonces lo que nosotros vamos a ver es vamos primero acá ¿sí? Popper dice bueno yo voy a proponer para salirme de toda esta problemática de la inducción y este principio de inducción que quieren presentar y qué sé yo o pensar en temas probabilísticos o pensar en un principio que sea válido a priori no yo voy a los razonamientos y yo voy a proponer para validar el conocimiento científico que es en el momento volvemos a lo mismo como yo llego a una hipótesis inicial no me interesa lo que a mí me interesa es que hago después una es que yo digo para mí el mundo es así o el mundo funciona de esta manera o esto es así bueno yo para afirmar que eso es así científicamente lo tengo que validar ¿sí? entonces ¿cómo es el esquema del método de contrastación deductiva de teorías que es la propuesta metodológica ¿sí? de Popper ¿sí? por un lado acá vemos la H que vemos acá que es hipótesis vemos que lo que hace como primer paso en el proceder científico se presenta una nueva idea ¿sí? es una idea que puede ser una hipótesis una teoría que es a título provisorio ¿sí? que no está justificada aún acá tenemos como una hipótesis inicial por ejemplo volvamos con el ejemplo y para va a ser un ejemplo básico y que ya estamos con los cisnes blancos bueno imagínense uno está haciendo la investigación de los cisnes ¿sí? de cómo son los cisnes cómo se van reproduciendo etcétera entonces tenemos que ver las características de los cisnes y después de haber visto varios cisnes podemos decir que o tenemos una idea más o menos de que nos llama la atención que todos los cisnes que vimos hasta ahora fueron blancos ¿sí? es una conjetura tal cual son conjeturas hasta ahora yo todos los cisnes que vi hoy son blancos bueno no importa entonces como son todos blancos todos los cisnes son blancos ¿y qué tal si todos los cisnes realmente del mundo son blancos? me pregunto esta es mi primera conjetura que está acá esta hipótesis ¿sí? bueno una vez que a vos se te ocurra esta idea que no importa cómo se te ocurrió ¿sí? se extraen va a decir el siguiente paso de que yo se me ocurre esta idea es voy a ir extrayendo conclusiones de mi idea original ¿sí? se extraen conclusiones a partir de la deducción lógica ¿sí? deducción ¿sí? acá pasamos de entonces la hipótesis inicial de todos los cisnes son blancos decimos si todos los si para mí todos los cisnes son blancos todos los cisnes cuando hablamos de enuncio universal acuérdense que es todo tiempo y todo lugar en todo el universo en todo el mundo entonces si digo que todos los cisnes son blancos una forma de sacar conclusiones en términos de lógica deductiva es si decimos que todos los cisnes son blancos podemos decir que todos los cisnes del continente americano son blancos por ejemplo que todos los cisnes del continente africano son blancos y así vamos bajando y de estas conclusiones que vamos sacando que son enunciados de un nivel menor de generalidad vamos bajando de todos los cisnes del continente americano que son blancos si decimos que todos los cisnes son blancos del mundo podemos decir que todos los cisnes del continente americano son blancos y seguimos bajando todos los cisnes de Argentina son blancos todos los cisnes de Brasil son blancos etcétera y seguimos bajando hasta un nivel de generalidad hasta lograr enunciados de nivel muy bajo de generalidad de enunciados singulares ¿sí? entonces hasta el enunciado que diga bueno el cisne del zoológico de la plata ¿sí? es blanco ¿sí? este va a ser este el cisne los cisnes del zoológico o del ecoparque de la ciudad de Buenos Aires son blancos y todo esto vamos a ir viendo que vamos a llegar a conclusiones a través de la deducción lógica de una enunciado universal vamos a ir bajando a enunciados de tipo singular hasta llegar a enunciados de tipo enunciados existenciales que son aquellos enunciados que dicen los que se conforman o sea que dicen que hay algo en tal lugar entonces el último nivel de realidad va a ser hay un cisne blanco en la en este acá hay un cisne blanco ¿sí? por ejemplo acá en el ecoparque de la ciudad ¿está? bueno a partir de esto una vez que yo elaboro saco todo esto es la teoría yo todavía no salí estoy en mi escritorio o en el laboratorio depende de lo que esté haciendo estoy haciendo esto entonces yo saco todas estas conclusiones después sacar estas conclusiones que todas las saco a partir de la deducción lógica de la lógica deductiva ¿sí? el tercer paso ¿sí? es comparar todas estas conclusiones entre sí y compararlas con otros enunciados pertinentes ahora vamos a ver que son otros enunciados pertinentes ¿sí? entonces todas estas conclusiones las vamos a ir comparando y también las vamos a comparar con otros enunciados pertinentes que son estas cositas que vemos acá que son descripciones de observaciones de la realidad ¿sí? estas O yo las puse así para diferenciarlas pero las O serían descripciones de observaciones de la realidad o descripciones de resultados de experimentos ¿sí? acá ya estamos en nuestra base empírica o sea hasta acá es teoría acá abajo tenemos ya nuestra contrastación con nuestra base empírica con el mundo real por así decirlo ¿sí? burdamente entonces este tercer paso va a implicar comparaciones de estos enunciados y otros con otros enunciados pertinentes acá es donde acá ¿lo entendieron hasta acá? bueno acá en el tercer punto donde comparamos enunciados porque lo que hacemos es comparar enunciados con enunciados lo que va a decir POPER ahora hay cuatro procedimientos ¿sí? para contrastar una teoría cuatro el primero que vamos a hacer es comparar lógicamente las conclusiones extraídas de la teoría ¿sí? se comparan entre sí para ver la coherencia interna del sistema entonces lo que hacemos es primero todavía estamos internamente analizando todos los enunciados que nosotros pudimos ir deduciendo ¿sí? de nuestra hipótesis inicial esta teoría vamos a analizar la coherencia interna de nuestra teoría de nuestra estructura teórica ¿sí? otro un segundo procedimiento de contrastación va a ser analizar la forma lógica de la teoría esto que quiere decir que lo que se va a analizar es si nuestra teoría es una teoría que tiene un carácter de teoría empírica o sea científica o sea si es sintética ¿sí? y no si es una teutología acá la idea es que nosotros podamos ver que es una teoría ¿sí? que tenga carácter científico en el sentido de que sea una teoría que nos dé mayor información ¿sí? nos agrede información del mundo o sea si nosotros vemos que llegamos a ver que decimos de nuestra conclusión de nuestro museo de todos los cisnes son blancos vamos sacando conclusiones y empezamos a ver que una de las conclusiones a ver esperen es todos los cisnes son cisnes por ejemplo nos empezamos a dar cuenta que el denuncio de todos los cisnes son cisnes es un denuncio tautológico que donde no nos agrega información bueno la idea de este segundo forma de contrastación de una teoría es identificar si se trata de una teoría sintética ¿sí? una teoría que agregue información ¿sí? la tercer el tercer la tercera forma o procedimiento de contrastación de nuestra teoría por ahora es todo análisis interno de la teoría ¿sí? esperen que admito alguien bueno pero como vamos de bueno una tercera forma de contrastación ¿sí? o procedimiento de contrastación de la teoría tiene que ver con analizar mi cuerpo teórico mi teoría que hasta ahora es teoría nada más ¿sí? compararla con otras teorías que están vigentes y que ya fueron validadas es ir por ejemplo a mi biblioteca o ir a leer las revistas de investigación y ver si hay alguna otra investigación y teoría que afirme lo que yo digo o afirme más ¿sí? porque si yo llego a encontrar que hay otra teoría que afirma más cosas pero afirma algo similar a lo que yo digo incluso afirma más tengo que desechar mi teoría porque no está agregando más información de la que ya se sabe digamos ¿sí? entonces ahí es como que lo que nosotros tenemos que ver es si mi propuesta implica un adelanto científico imagínense que yo sigo con mi propuesta de los cisnes blancos y estoy en este tercer punto y lo que tengo que hacer es ir y buscar en la biblioteca y buscar en las publicaciones científicas y demás si ya alguien habló de la existencia o la idea de que todos los cisnes son blancos ¿sí? quizás vemos que existe una teoría que descubrió que no todos los cisnes son blancos entonces ahí ya la tengo que desechar pero hasta acá todavía no fui a lo que es mi trabajo de campo ¿sí? no fui a mi base empírica no fui a contrastarlo con la realidad hasta ahora lo que hice es analice internamente mi teoría la comparé con otras teorías vigentes ¿sí? ahora sí viene el cuarto procedimiento de contrastación de una teoría a partir del método de contrastación deductiva de teorías que propone Popper que es la de la contrastación empírica ¿sí? el cuarto procedimiento entonces es la contrastación empírica que lo que yo voy a hacer es contrastar las afirmaciones de mi teoría esto que vemos acá ¿sí? lo voy a contrastar con la realidad y acá hay un punto importante y esto quiero que les quede claro cuando yo contrasto ¿sí? yo lo único que hago es contrastar yo no puedo contrastar enunciados contra hechos contra realidades contra hechos observables sin su descripción o sea lo que yo hago es contrasto enunciados contra enunciados ¿sí? entonces yo lo que hago es contrasto enunciados que yo deduje de mi hipótesis inicial que tienen un nivel de realidad básico con enunciados que describen lo que yo observo en la realidad ¿se entiende? ¿sí? entonces acá lo que yo voy a hacer es comparar esto con esto estos que tuvimos acá que son los enunciados más básicos por ejemplo los que dijimos el cisne del del zoológico de la Plata es blanco el cisne de Tata es blanco Tata es blanco blanco entonces yo voy a ir con mi equipito voy a ir voy a observar voy a sacar fotos voy a llevar todos los elementos que yo utilizo para ir a mi base empírica y hacer trabajo de campo y voy a buscar voy al zoológico de la Plata voy a a todos los lugares que yo dije que había cisnes blancos y voy a ir a buscar los cisnes blancos ¿sí? voy a buscar los cisnes en principio ¿y qué vamos a ver? si cada cisne que yo voy a buscar es un cisne blanco ¿sí? ¿qué va a pasar? esto va a coincidir con esto ahora ¿qué pasa? ¿sí? si de todos estos que yo veo acá llego a mi base empírica al zoológico o al parque o al lago que yo quiera y encuentro que hay un caso que contrasta el enunciado que yo deduje de mi teoría de que este cisne es blanco yo encuentro un cisne que no es blanco ahí se tira se desecha la teoría entera ¿se entiende? yo ahora lo voy a decir y ahora lo vamos a ir viendo ¿se entiende? entonces recuerden esto ahora voy a ir para atrás acá no, acá perdón acá lo que vamos a hacer entonces con Popper es acuérdense esta es la H original que dijimos todos los cisnes son blancos y acá tenemos si todos los cisnes son blancos sabemos que los cisnes que nosotros vamos a ver la realidad son blancos si nosotros decimos que todos los cisnes son blancos cualquier cisne que veamos es blanco acá estamos con la O en positivo ¿sí? si nosotros encontramos un caso cuando vamos a observar que no es blanco lo vamos a describir con el enunciado no 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 o no blanco ¿sí? y por ende nuestra hipótesis inicial es falsa y la tenemos que desechar ¿estamos? eso es por la negativa si nosotros y ahora sí es interesante marcar esto si nosotros vamos de nuevo acá aunque cambiemos la letra piensen ahora vamos al caso de siguiendo con Popper P sería nuestra hipótesis o vamos acá vamos acá de nuevo nuestra hipótesis estamos buscando que si todos los cisnes son blancos el cisne que encontremos va a ser blanco si yo encuentro un cisne blanco que sería acá si yo confirmo este enunciado observacional lo confirmo esta consecuencia observacional que yo saqué de mi hipótesis yo la confirmo ¿puedo decir que mi hipótesis es verdadera? no Popper que va a decir la podemos aceptar pero no vamos a decir que es verdadera porque si no estaríamos cometiendo una falacia ¿sí? como si uno sigue esta lógica no sabemos si esto es verdadero o falso porque puede ser cualquiera de las dos ¿qué va a decir Popper? en la medida en que no encontremos un caso falsador y todos los casos que nosotros encontremos confirmen ¿sí? estos enunciados de básicos que nosotros hemos inferido deductivamente de nuestra hipótesis en la medida en que cada vez que nosotros vayamos a nuestra base empírica no encontremos un caso que nos lo niegue nuestra hipótesis original va a ser aceptada como corroborada no vamos a hablar de hipótesis verdaderas por eso cuando hablamos cuando hablamos que Popper los soluciones universales en Popper es preferible hablar de hipótesis suficientemente corroboradas que de leyes leyes últimas en la ciencia porque las leyes en definitiva en usos universales pueden en algún momento ser falsos entonces hablamos de hipótesis suficientemente corroboradas y cuanto más nosotros vayamos a nuestra base empírica a buscar casos que el objetivo acuérdense como usamos el método perdón el hipótesis que lo que tenemos que hacer es buscar el no o tenemos que buscar lo contrario de lo que dice nuestra hipótesis en la medida que nosotros lo busquemos y no lo encontremos nuestra hipótesis y nuestra teoría va a ser más fuerte ¿se entiende? bueno dudas hasta acá voy a dejar de compartir profe ¿puede ser que este método en otros textos lo llame como falsacionismo? sí, sí es lo mismo sí, de hecho al principio cuando les expliqué les decía que Popper es un representante del racionalismo crítico o falsacionismo sí es lo mismo ¿estamos? bueno vuelvo a compartir vamos bien con los tiempos así que si quieren esperen qué tengo que ver qué tengo que compartir ahí está ahora voy a compartir entonces esto ya lo pasamos bueno entonces queda claro cuál es la propuesta de Popper y que Popper propone entonces a través de el modus Tolens ¿sí? es un método válido científicamente él va a proponer su método ¿cuál va a ser el método? como lo planteó el compañero es el falsacionismo la idea es tratar de falsar las afirmaciones de mi teoría si no las puedo falsar acepto mi teoría mis hipótesis como corroboradas como suficientemente corroboradas y la medida en que voy pasando y buscando casos que me nieguen que me tiran abajo mi teoría y no lo puedo lograr esa teoría cada vez va a ser más fuerte ¿sí? lo que bajo ningún aspecto puedo aceptar desde el punto de vista de Popper es que si yo afirmo algo elaboro mi teoría contraste y cuando voy a la realidad lo único que hago es buscar casos que confirme mi teoría y no encuentro ninguno no puedo decir que mi teoría es verdadera de una vez y para siempre porque estaría lo que estoy afirmando ahora puede ser incorrecto en el futuro en la medida en que encuentre un solo caso ya está y aparte una cuestión ¿se entiende? entonces no hay forma de ¿cuál es la cuestión que hay acá? no hay forma de verificar de establecer la verdad de enuncios universales no hay forma lógica ya lo vimos no hay forma pero tampoco hay forma empírica no hay forma empírica de verificar un enuncios universal porque el enuncios universal habla de todo tiempo y todo espacio y hasta físicamente las personas no podemos la comunidad científica no tiene forma de estar en todo tiempo y en todo lugar pasado presente y futuro para asegurar que eso que decimos que pasa en todo tiempo y lugar va a ser así para siempre ¿se da claro? bueno una vez que vimos este primer problema de la inducción y vimos cómo lo resuelve Popper vamos a meternos en la segunda cuestión del texto que tiene que ver con la segunda pregunta que es el problema de la marcación que es cómo distinguir enuncios científicos de enuncios pseudocientíficos con pretensión científica ¿sí? es el análisis acerca de o la discusión acerca del criterio de demarcación ¿sí? bueno ¿qué es lo que plantea Popper en este punto? bueno Popper lo que va a plantear es que otro problema fundamental aparte del método inductivo que utiliza el perimológico es otro problema es el criterio de demarcación que proponen este enfoque ¿sí? el criterio de demarcación que ellos proponen para diferenciar ciencias empíricas de sistemas metafísicos no es un criterio adecuado ¿sí? porque ¿qué es lo que proponen? vamos a aclarar ¿qué es lo que proponen los inductivistas? los inductivistas proponen como criterio de demarcación esto significa como principio que nos va a definir a nosotros que un enunciado es un enunciado científico y cuando un enunciado no es científico ¿sí? entonces el criterio de demarcación que van a proponer el empirismo tecnológico los inductivistas va a ser el criterio de la verificabilidad ¿sí? el criterio de la verificabilidad que proponen los inductivistas para separar enunciados científicos de no científicos ¿sí? plantea que sólo se pueden considerar como científicos aquellos enunciados que son reducibles a enunciados elementales de la experiencia o sea aquellos enunciados que se pueden verificar empíricamente yo creo que con lo que ya vimos de las críticas de Popper ustedes empiezan a darse cuenta cuál es la debilidad ¿no? de este principio entonces para los inductivistas el criterio de la verificabilidad es el que define la cientificidad de un enunciado y para ellos la cientificidad de un enunciado va a estar en la medida en que ese enunciado se pueda verificar eso significa establecer su verdad a través de nuestra contrastación empírica otra cuestión importante para tener en cuenta de este criterio que proponen los inductivistas es que los inductivistas vinculan el carácter científico de los enunciados a su sentido ¿qué significa esto? que ellos consideran que únicamente los enunciados científicos esto es aquellos que se pueden verificar por la experiencia son enunciados que tienen sentido planteando que cualquier otro enunciado que no se puede verificar empíricamente queda del lado de la metafísica es un enunciado pseudo científico ¿sí? a ver antes de seguir antes de seguir les pregunto y ahí sí quiero que participen ¿qué problema tiene este criterio para los que ya leyeron también ¿cuál es el problema de este criterio? el criterio de que solo que los inunciados científicos solo son científicos aquellos que se pueden verificar ¿cuál es el problema principal problema de este criterio? los escucho ¿cómo cómo? ¿qué qué? ¿es imposible verificarlo un enunciado universal? claro ese es uno de los principales problemas no hay forma de verificar empíricamente los enunciados universales y los enunciados universales que son hipótesis y leyes son los enunciados más importantes de las teorías entonces en este punto el problema que tiene este criterio es que está dejando afuera a los enunciados más importantes de las teorías ¿sí? entonces las leyes científicas no se pueden reducir lógicamente a enunciados elementales de la experiencia ¿sí? esto significa que las mismas leyes o enunciados universales hipótesis etcétera no son empíricamente verificables ¿por qué? porque ya lo vimos porque estaríamos cometiendo una falacia aunque encontremos uno dos mil un millón de casos en nuestra realidad no vamos a poder nunca garantizar y extrapolar la verdad de esos casos a el enunciado que diga todos los cisnes son blancos ¿sí? ¿por qué? porque el enunciado todos los cisnes son blancos habla de todo tiempo y lugar entonces no no hay forma ni empírica ni lógica ¿sí? entonces este criterio lo que nos plantea está dejando afuera a los enunciados más importantes de las enunciados las leyes y las hipótesis y los enunciados universales entonces este criterio no va a permitir establecer esta separación clara ¿sí? y por otro lado también es importante marcarlo y esto está bueno que a veces no lo quizás en la lectura a veces se pierde es que otra de las cuestiones que discute con respecto al criterio de marcación Hopper de los inutivistas no sólo él critica la verificabilidad como criterio porque estamos dejando afuera a enunciados universales que son imposibles de verificar empíricamente sino también que lo que le critica a los inutivistas es que ellos vinculen la cientificidad de los enunciados al sentido de los mismos para Hopper no puede haber enunciados que no necesariamente son científicos o que no necesariamente son verificables obviamente y que tengan un sentido ¿sí? él desvincula esta idea ¿sí? esto es importante también tenerlo en cuenta bueno una vez que critica esto bueno ¿cuál es la propuesta de Hopper? ¿sí? el criterio de marcación que propone Hopper es la falsabilidad ¿sí? aclaro esto es la falsabilidad no es la la falsación es el método ¿sí? la falsabilidad es el criterio de marcación que permite en términos del método popperiano identificar aquellos enunciados científicos de aquellos que no son científicos ¿qué es lo que va a decir Hopper? va a ser posible refutar por la experiencia un sistema científico empírico ¿sí? entonces ¿cuándo un un enunciado en este caso una hipótesis es falsable? cuando existe la posibilidad de que uno o varios enunciados observacionales puedan llegar a ser incompatibles con dicha hipótesis ¿sí? ¿recuerdan cuando vimos el esquemita de cómo se elabora una teoría? bueno la idea una hipótesis va a ser falsable en la medida en que exista la posibilidad de que de esas conclusiones que nosotros sacamos de menor nivel de generalidad podamos ir a nuestra base empírica y buscar casos que la que la que la nieguen ¿sí? ¿se entiende esto? ¿qué quiere decir esto? que sea falsable no significa que sea falsado o falso ¿sí? ¿qué pasa? que sea falsable significa que existe la posibilidad ¿sí? o que 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 el enunciado o la hipótesis permita la posibilidad de de buscar casos que la nieguen ¿sí? en el caso que estos enunciados observacionales sean falsos falsen la hipótesis como dijimos esa hipótesis deja de ser considerada aceptada científicamente y obviamente que no es un enunciado científico ¿en eso queda claro? ahora si nosotros estamos frente a una hipótesis que es falsable buscamos falsarla y no logramos falsarla va a ser corroborada ¿cuáles son ejemplos para que con los ejemplos quizás es más fácil entender el concepto de falsabilidad un enunciado falsable por ejemplo es todos los miércoles llueve ¿sí? ¿por qué? es un enunciado falsable porque yo puedo esperar todos los miércoles o poner todos los miércoles llueve en la ciudad de Buenos Aires o todos los miércoles llueve en tal lugar yo puedo ir miércoles y cada miércoles ver si llueve o no llueve en tal lugar tengo forma porque lo que está afirmando está afirmando que algo pasa ¿sí? y que algo se puede dar de tal manera entonces yo puedo ir y contrastarlo otro enunciado enunciado falsable es todos los metales se hidratan al calor ¿sí? yo puedo buscar metales y tratar de encontrar algún metal que no se hidrate con el calor ¿sí? el enunciado todos los cisnes son blancos también es un enunciado falsable porque está la posibilidad de yo ir y buscar un cisne que no sea blanco ¿se entiende? esperen que no los puedo no los estoy viendo ahora ¿se entiende? sí, perfecto ahora ¿cuándo un enunciado no es falsable? cuando decimos que por ejemplo el enunciado que dice todos los miércoles llueve o no llueve ¿por qué? porque no dejamos alternativa a la falsación de eso ¿se entiende? o si decimos todos los miércoles son miércoles una tautología no se puede falsar entonces esos enunciados los enunciados que no son falsables son enunciados que no son válidos o importantes para la ciencia no son conciados enunciados científicos ¿sí? perdón ¿te puedo hacer una pregunta? sí ahora cuando él dice que no tiene que ver que no está de acuerdo con respecto a que tengan que tener sentido o no tengan que tener sentido ¿de qué se trata? porque si no se trata de esto que vos acabas de decir ¿de qué se trata? ¿qué enunciado sin sentido podría ser falsable? todos los a ver no, no él vincula el sentido a la verificabilidad él critica el vínculo del sentido a la verificabilidad ¿sí? sí a ver el enunciado todos los los miércoles son miércoles es una tautología estás afirmando algo que ya o sea o sea no es que ahí sí tiene sentido lo que pasa no afirma no agrega información ¿sí? no es un enunciado sintético ok ok la crítica que él hace es que los inductivistas lo que no solo que critica la verificabilidad como criterio establece ciencia y ciencia y dice no aparte no o sea no es no podemos plantear que los únicos enunciados con sentido sean aquellos enunciados que se pueden verificar porque justamente los enunciados universales no se pueden verificar pero tienen sentido y lo que hace también con esto Popper está abriendo la posibilidad a pensar que otros discursos que no necesariamente tienen la validez del discurso científico también pueden ser pensados aceptados ¿sí? en ese digamos él claro y no no vincula la falsabilidad o la falsabilidad con eso ¿sí? a ver entonces ¿puede ser la psicología? ¿cómo? ¿puede ser la psicología? ¿en qué sentido? no sé si lo leí bien en el texto que hablaba de la psicología ¿ahora entiendo lo que va a hablar? sí bueno a ver está bueno que lo hayas planteado porque yo le iba a mencionar cuando Popper plantea que los enunciados científicos son aquellos enunciados que pueden ser falsables si no significa sean falsados sino falsables él lo que plantea y ahí está él lo que plantea que muchos de los la teoría psicoanalítica la psicología del psicoanálisis incluso va a hablar de la teoría marxista por ejemplo son teorías que cuyos enunciados no pueden ser falsables ¿sí? entonces él ahí está planteando que no está considerando ese tipo de teorías como parte del discurso científico validado ¿sí? porque la teoría marxista cuando plantea que en la historia va a pasar ay perdón escuché un ruido acá fuerte no sé qué habrá pasado bueno que en la historia vamos que vemos que la historia se van a ir dando etapas ¿sí? en las cuales vamos a ir pasando diferentes etapas históricas ¿verdad? bueno eso lo que plantea el marxismo lo que va a decir Popper es bueno ustedes dicen que esto va a pasar ¿sí? pero como no pasa siempre dicen bueno pero esto futuro puede pasar entonces como no es posibilidad de falsarlo yo no lo considero va a decir Popper como una teoría científica y eso va a decir lo mismo de la psicología porque la psicología en términos de Popper tiene plantea enunciados que son imposibles de falsar como por ejemplo la existencia del inconsciente etcétera etcétera ¿sí? entonces ahí está muy bien tu relata tu aclaración y tu planteo ¿sí? acá él lo que va a decir ahí es son teorías que ahí sí tienen sentido pero bueno no son científicas o sea podemos encontrar el sentido pero no lo consideremos científico ¿sí? claro eso iba un poco ¿eh? obviamente eso no, eso iba un poco que tenía sentido pero no necesariamente era algo considerado científico en términos de Popper estrictamente no lo va a considerar pero es Popper en términos estrictos ¿sí? acá vemos lo que plantean varios autores ¿sí? bueno entonces lo que él va a plantear entonces es decir que un sistema científico ¿sí? es lo que va a decir mi método no exige que un sistema científico sea seleccionado de una vez para siempre en forma positiva esto significa con mi método no vamos a poder lograr que un sistema científico pueda ser aceptado de una vez y para siempre pero sí lo que mi método va a permitir es que mi sistema científico pueda ser seleccionado de una vez y para siempre en términos negativos si yo encuentro un caso que me indica lo que digo lo tiro abajo ¿sí? ¿queda claro esto? sí bueno yo estoy yendo muy rápido vamos a llegar a ver así que pregunta ¿cómo venimos? ¿qué dudas hay hasta ahora? ¿ninguna? avanzo bueno cuando hablamos de las objeciones perdón cuando hablamos del criterio de marcación Popper plantea y dice esta propuesta metodológica que yo hago del método de falsación más la falsabilidad puede generar algunas críticas u objeciones ¿sí? y hay tres posibles objeciones que se le pueden hacer al criterio de marcación que propone Popper ¿sí? a la falsabilidad la primera dice algo así como lo siguiente dice si la ciencia se caracteriza por satisfacer una experiencia negativa como es la falsabilidad se encamina en una dirección falsa él dice bueno si yo como criterio de marcación estoy utilizando un criterio una experiencia negativa como un criterio que es la falsabilidad realmente la ciencia no se está dirigiendo justamente en una dirección falsa con respecto a este planteo ¿qué va a decir Popper? Popper va a desecharlo va a plantear que es un planteo que en verdad no tiene sustento porque justamente lo que él va a decir es que en verdad cuanto más información positiva ahora vamos a hablarlo con un ejemplo ¿sí? cuando más información positiva tenga un enunciado científico va a haber mayores posibilidades de contrastar aquello que está afirmando ¿sí? dice una buena ley científica o teoría es falsable justamente porque hace afirmaciones definidas del mundo cuanto más afirme una teoría más oportunidades potenciales habrá de demostrar que el mundo no se comporta como lo establece dicha teoría ¿esto lo entienden? ¿se les ocurre un ejemplo? a ver yo voy a darle siempre y siempre del mismo ejemplo vamos de nuevo con la teoría bien original de los cisnes blancos ¿sí? a ver tenemos dos enunciados primer enunciado todos los cisnes son blancos segundo enunciado es todos los cisnes de Argentina son blancos pregunto ¿cuál de estos dos enunciados dice afirma más acerca del mundo? ¿el primero o el segundo? el primero el primero ¿por qué? porque se hace más general estás hablando de todo el mundo y no de un solo territorio claro el primero incluso está abarcando al segundo ¿no? claro el primero dice más cosas acerca del mundo que el segundo el primero habla acerca de todos los en el mundo y el segundo solo los de Argentina ¿estamos? bueno pregunto ¿cuál tiene más ¿cuál de los dos enunciados tiene más posibilidades significativas situaciones posibles de ir a contrastarlo? ¿el primero o el segundo? el segundo el segundo ¿cuál? ¿el segundo dijeron? el segundo no el primero perdón tengo acá un intruso ahí está ya se fue bueno no piensen bien pensemos ¿cuántas posibilidades yo tengo de falsar o de ir a contrastar el enunciado todos los cisnes del mundo son blancos? yo tengo la posibilidad de ir a todos los cisnes del mundo a contrastar ese enunciado si yo digo todos los cisnes de Argentina son blancos yo solo puedo ir a todos los cisnes de Argentina ¿se entiende? ¿se entiende? lo repito no, se entiende se entiende o sea acá lo que dice Popper no, mira dice quédate tranquilo no, no, no no te preocupes por eso porque cuanto más afirma un enunciado más posibilidades yo voy a tener de ir a mi base empírica a mi laboratorio o lo que sea para tratar de contrastarlo entonces esta primera objeción carece de de sentido ¿sí? ¿estamos? segunda objeción que se le puede hacer al escritorio de marcación Popperiano la falsabilidad dice está bien esto la primera te la acepto dice pero bueno dice así como no se pueden verificar los enuncios universales tampoco se pueden falsar puede decir alguien que se planta en contra del criterio Popperiano y frente a esto Popper es muy taxativo y dice esto es completamente incorrecto porque justamente existe una simetría entre la verificabilidad y la falsabilidad ¿sí? que se deriva de la forma lógica ¿sí? de los enuncios universales ¿por qué? porque lo que dice Popper y esto ya lo vimos nosotros ya somos casi especialistas en en razonamientos deductivos lo que nosotros ya vimos es que los enuncios universales no son posibles de deducir de enuncios singulares ¿sí? no podemos deducir de enuncios singulares en enuncios universales porque estaríamos haciendo una inferencia inductiva ¿se acuerdan? que es pasar de de algo que vimos de lo singular o universal o sea no podemos que un enunciado universal ¿sí? sea deducible de enuncios singulares pero sí pueden pero sí lo que pueden hacer estos enuncios universales es entrar en contradicción con enuncios singulares a través del modus ponens ¿se entiende esto? ¿Maso? Sí sí bueno otra forma de plantearlo es decir estos enunciados observacionales que son los enunciados singulares que son los enunciados que hablan de un caso concreto ¿sí? pueden a través de se puede transmitir la falsedad de un enunciado singular puede transmitir la falsedad del enunciado universal del cual se dedujo ¿sí? pero la verdad de un enunciado singular no puede transferir esa verdad a la verdad de un enunciado universal ¿sí? ¿queda claro? Perdón profe yo no entendí la justificación de Popper al punto 2 Bueno lo que dice Popper y eso ya lo vimos con los tipos de razonamiento ¿qué dice? Hay una hay una asimetría entre lo que es la falsabilidad y la verificabilidad que esa asimetría se deriva se deduce de y lo voy a decir con otras palabras ¿no? se deduce de la forma lógica que tienen los enunciados universales y su relación con los enunciados singulares ¿sí? Lo que nosotros vimos es que lógicamente ¿sí? podemos pasar ¿sí? de enunciados universales a enunciados singulares eso sí según la lógica deductiva lo podemos hacer ¿sí? Si nosotros decimos o afirmamos todos los cisnes son blancos podemos afirmar que el cisne del zoológico de la plata es blanco y ahí hay una deducción lógica ¿sí? Ahora ¿qué pasa? Si ese enunciado del cual yo del enunciado universal que yo deduje este enunciado singular si yo tengo un enunciado singular puedo confirmar que es verdadero o sea voy y veo que el cisne es blanco yo esa verdad la verdad del enunciado singular no se la puedo transferir a la verdad del enunciado universal ¿se entiende? Porque estaría cometiendo las palaces de afirmación del consecuente porque esa es una forma de razonamiento inválido ¿se acuerdan qué quería decir en la forma de razonamiento inválido? Si bien estamos frente a premisas verdaderas la conclusión puede ser tanto verdadera como falsa en cambio si lo que se puede transmitir de un enunciado singular a un universal lo único que podemos transmitir y no caer en una falacia es la falsedad a través del modus tolens ¿ahora se entendió? ¿o lo hice más complejo? Lo entendí lo entendí gracias Si necesitan lo vuelvo a repetir bueno entonces hasta acá estas dos objeciones él las puede refutar y las plantea y argumenta vamos con la tercera dice bueno a ver ¿qué podrían decir a mi criterio? dice así como es imposible falsar de un modo concluyente un sistema teórico ah perdón no perdón me confundí yo por leer no tendría que leer bueno la tercera dice dice que pues yo puedo aceptar esto que vos decís de que la falsabilidad no implica que vayamos a una dirección falsa o que te acepto que los enunciados universales se pueden falsar ¿sí? pero lo que también te puedo decir es que quizás si bien se pueden falsar yo puedo plantear que es imposible falsar de modo concluyente un sistema teórico puedo decirte por qué pues yo puedo agregarle una hipotecisa a mi teoría puedo hacer un cambio en una definición o incluso negarme aceptar cualquier experiencia falsadora ¿sí? Entonces en ese caso frente a esa crítica o cuestión que se le puede hacer Popper va a decir que como que le dan una suerte de crédito diciendo bueno esto en verdad podría ser pero hay una cuestión importante que tiene que ver con el método que yo estoy proponiendo dice mi criterio de la falsabilidad también está vinculado con mi método de validación que es la falsación y lo que plantea mi método es que lo que tenemos que hacer es excluir cualquier vía de eludir la falsación lo que nosotros tenemos que hacer es buscar falsarlo ¿sí? No que cuando encontramos un caso que me lo niegue busque una hipoteza ad hoc o cambio mi teoría para hacerla sobrevivir porque de hecho ahí estaría ya cambiando la teoría original ¿sí? Entonces lo que él dice es mi método o el método empírico que yo propongo para la para la ciencia no va a ser salvarle la vida a los sistemas insostenibles ¿sí? A través de agregar una hipoteza ad hoc o incluso negarse a aceptar resultados de observaciones o de experimentos ¿sí? Sino que en verdad lo que apunta mi método y mi método lo tiene bien claro es a tratar de elegir aquel sistema que comparativamente sea más apto respecto de otros sistemas entonces esta última crítica que se le puede decir bueno o niego la experiencia falsadora o agrego una doc que me diga bueno todo siempre es así salvo tal caso que es el que encontré bueno ahí primero estoy cambiando mi teoría original y aparte mi método no apunta a eso mi método está armado para yo lo que tengo que hacer es buscar tirarlo abajo entonces si yo llego a encontrar un caso que me lo tira abajo no lo puedo no puedo correr la vista y seguir adelante ¿Queda claro esto? Sí Bueno siendo la una ahora yo igual les voy a plantear algunas cuestiones de los dos apartados que siguen me gustaría que a ver si tienen alguna duda con respecto a a lo visto hasta ahora Ahí veo a alguien Profe disculpe el último punto se podría volver que me perdí un poco Sí el último punto la justificación de Popper la justificación de Popper Popper lo que plantea es dice mira esto digamos no tengo forma de argumentarlo lógicamente esto que decís o sea podrías te lo puedo tomar como en algún sentido como escuchar lo que estás diciendo al que critica esto ¿no? podría decir pero en verdad lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que mi criterio la falsabilidad está íntimamente vinculado con mi método de validación que es la contrastación empírica de teorías a través de la la contrastación deductiva de teorías ¿no? el método está armado justamente para buscar la experiencia falsadora ¿sí? entonces lo que yo tengo que hacer es el método está armado justamente para tratar de tirar abajo lo que estoy planteando entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de buscar negar mis afirmaciones y en la medida en que no encuentre caso que me lo niegue más fuerza va a tener mi teoría y que el método está muy el método que propone Popper es muy lejano está muy lejos de negarse a admitir experiencias falsadoras la introducción de una hipótesis ad hoc por ejemplo lo que haría es cambiar mi teoría ya no sería la teoría original o incluso negarme a reconocer una experiencia falsadora no concuerda con el método propuesto por Popper que justamente es no es salvarle la vida a sistemas medio flojitos de papeles ¿sí? sino que lo contrario la idea es tratar de buscar el sistema más robusto que sea que a medida que yo lo pueda buscar tirar abajo y no logre encontrar pueda seguir siendo aceptado como válido y corroborado ¿se entiende? ¿estás muteado Marcos? Sí profe lo entendí muchas gracias bueno entonces para cerrar un poquito esto que vimos hasta ahora ¿sí? lo que plantea Popper es pensar en la experiencia como método ¿sí? que dice que todo sistema teórico ¿sí? va a tener que satisfacer después de ver todo lo que vimos tiene que satisfacer tres características ¿sí? por un lado tiene que ser sintético es decir que pueda representar un mundo no contradictorio y un mundo posible recuerden que cuando hablamos de sintético es lo contrario de analítico ¿sí? es un sistema que agrega información al mundo ¿sí? ¿ustedes saben la diferencia entre un enuncio sintético ¿qué es un enuncio sintético? tiene que ver con síntesis ¿cómo? tiene que ver con síntesis ¿no tiene que ver con que agrega más información de la que ya está comprobada en alguna otra teoría? en verdad bueno la teoría sería a eso apuntaría pero es un poco es anterior el concepto de sintético obviamente que agrega más información sería si agrega más información que otra teoría sería aparte de sintético un sistema más avanzado entonces que tiraría abajo la otra teoría el concepto de denuncio sintético hace referencia a que vamos un poquito a las reglas sintácticas de nuestro de castellano ¿sí? lo que plantea un enuncio sintético es cuando en el predicado agrega información al sujeto ¿se entiende? por ejemplo si yo digo este vaso ¿sí? es de vidrio yo este vaso es el sujeto y es de vidrio es el predicado si yo estoy en el predicado incorporo la característica del material de ese vaso entonces estoy agregando información ese es un enunciado sintético ¿sí? ¿queda claro? si digo este vaso es vaso ¿sí? en el predicado no estoy agregando información al sujeto estoy diciendo lo mismo es una tautología ¿sí? ¿se entiende eso? como que Kant por ejemplo cuando habla de los enunciados sintéticos yo lo veía más por el lado kantiano no sé si está bien a ver cómo lo veríamos sí a ver añade información al sujeto sí lo mismo que vos dijiste lo mismo no por eso por eso ¿entendés? entonces tiene que ver con eso que el sistema teórico tiene que agregar información ¿sí? no tiene que ser un sistema tautológico que terminamos llegando a conclusiones de lo que ya sabemos lo que vos no sé si eras vos o alguna compañía tuya decía perdón porque no estoy viendo quién habla ¿sí? tiene que ver con esto de que vos decías bueno es un sistema que agrega información a lo que ya vemos que dicen otros sistemas teóricos obviamente que ahí sí siempre un sistema teórico para poder ser aceptado acuérdense que una de las cuatro procedimientos para validar conocimientos científicos tiene que ver con la comparación con otras teorías si no agregamos información que teorías vigentes no lo podemos tendríamos que rechazarlo previamente ¿sí? entonces primera característica de todos los sistemas teóricos es que tiene que ser sintético ¿sí? segunda característica tiene que ser falsable ¿sí? tiene que satisfacer el criterio de marcación o sea no tiene que ser un sistema metafísico sino que tiene que representar un mundo de experiencia posible ¿sí? entonces segunda característica es que sea falsable o científico y científico por ende ¿sí? y obviamente que para poder ser considerado científico tiene que ser un sistema que se distinga de otros sistemas ¿sí? ¿por qué? representa nuestro mundo de experiencias y es un sistema que está validado que está lo que afirma esa teoría se ha corroborado ¿sí? entonces son tres características sintético científico y válido ¿sí? ya estamos un poquito a ver no sé cómo estarán bueno para les voy a plantear después qué pasa hay dos apartados siguientes que eso lo pueden ir viendo que son por un lado el apartado que habla de la base esto lo voy rápido porque no quiero tampoco sacarles tiempo y que tiene que ver con el problema de la base empírica ¿sí? y después habla sobre la objetividad en lo que tiene que ver con el problema de la base empírica y ahí es lo que plantea que justamente cuando él habla del criterio de marcación lo que él dice es que para poder aplicar el criterio de marcación que propone tienen que tenerse a mano enuncios singulares ¿sí? y el problema es que cuando uno incluso quiere contrastar nuestra teoría la tenemos que contrastar a partir de otros enunciados cuando nosotros de nuestra teoría vamos a contrastar empíricamente nuestra teoría lo hacemos siempre comparando enunciados con enunciados ¿sí? eso yo se los marqué ¿se acuerdan? bueno entonces el problema que muchas veces puede pasar es que ¿cómo logramos pasar de un enunciado que es un enunciado singular a el hecho observable real? ¿sí? hay como un salto ahí que digamos uno puede decir bueno pero ¿cómo podemos garantizar que los enunciados singulares o esas consecuencias observacionales que me van a tirar abajo la teoría ¿sí? que esas enunciados que afirman lo que yo estoy observando sean aceptados porque en algún momento del salto de la realidad o sea ¿cómo salimos del enunciado a nuestra base empírica? y él ahí lo que plantea un poquito que como que ahí lo que uno tiene que pensar es que tenemos hay como una suerte de relación entre lo que es el mundo del lenguaje y lo que tenemos que hacer es que pensar que en este tipo de las percepciones que nosotros tenemos acerca de lo que observamos de la realidad y cómo lo enunciamos ¿sí? ahí lo que tenemos que hacer es a través de pensarlo con experiencias intersubjetivas ¿sí? y que tienen que ser intersensoriales igualmente lo que plantea es que este tipo de problemática es una problemática que sigue como que a ver podríamos decir que en verdad no hay forma de explicar el salto del hecho observado que niega mi teoría ¿sí? que yo veo el cisne negro ¿cómo hago para esparzar de el hecho que observo que es el cisne negro al enunciado este cisne negro entonces ¿cómo lo resuelvo? bueno con que haya que eso que yo observo pueda ser observado por otras personas y puedan todas ponerse acuerdos en que eso que estoy observando es lo que estoy describiendo ¿sí? algo más o menos que eso y después lo que tiene que ver con la objetividad científica y la convicción subjetiva ahí apunta en el otro apartado apunta a hablar de que la objetividad en Popper ¿cómo la la define? Popper define en el que la objetividad se va a dar por la contrastación intersubjetiva ¿sí? que tiene que ver con que los procedimientos que uno utiliza que uno pueda explicar cómo hacer las contracciones y que haya una regularidad y que pueda ser reproducible ese tipo de caso que me ayude a corroborar o que me ayude a falsar ¿sí? y también lo que plantea que los subjetivos ahí dice los subjetivos suponen sentimientos o convicciones que corresponden al terreno de la psicología científica y no van a cumplir un papel alguno en la justificación de los museos científicos ahí lo que plantea es que hay cuestiones que tienen que ver justamente con cuestiones que tienen que ver con la psicología y el conocimiento que no tienen y que no van a estar y no van a entrar dentro de esta discusión acerca del conocimiento y el método de validación luego la denuncia científicos objetivos dice que no puede haber enuncia últimos en la ciencia esto lo digo rápido porque no quiero pero lo tienen para leer igual en la presentación y que que la contraestabilidad ad infinitum ah dice después que la contraestabilidad ad infinitum la ausencia de enuncia de los últimos no corresponde a la práctica científica que en algún momento uno tiene que detenerse acá la problemática viene a decir bueno si yo estoy planteando que quiero tener una teoría lo más sólida posible esperen que tengo mensajes tiene una teoría que sea lo más sólida posible cuando paro de buscar casos falsadores ¿sí? bueno en algún momento hay que parar ¿sí? que tampoco uno puede pensar en una contraestabilidad ad infinitum bueno ahí está vamos a ahora bueno quedó alguna duda con respecto a esto disculpen que fuimos pero traté que entre todo lo más importante entró me interesaría que si quedaron algunas dudas que este es el espacio para plantearlas no sé si alguien escribió en el chat Mariano no alguien nada pero ya está todo bien me preguntaban si subían el powerpoint después para tener algo sí sí en cada aula de prácticos se va a subir el powerpoint y seguramente alguna guía de preguntas y algo así bueno recuerden la semana que viene va a haber el primer test de lectura esto también me gustaría aclararlo que recuerden que para mantener la regularidad de la materia sí tienen que cumplir con estos test cada vez o sea ahora que terminamos la unidad 1 la semana que viene les vamos a después les vamos a comunicar a través del campus la modalidad la idea es que ustedes resuelvan un test vinculado con el material de la primera unidad y que esos test de la medida que ustedes los contesten y que cumplan con una cantidad de respuestas correctas van a ir manteniendo la regularidad para poder digamos al final de la cursada llegar a la instancia del parcial integrador para mantener la regularidad o promocionar la materia ¿sí? ¿alguna otra duda? Ah, el control de lectura lo vamos a ir informando lo tenemos que terminar de charlar con con el resto del equipo de la cátedra lo vamos a ir comunicando en el campus por eso les digo a todos que estén atentos cada uno a las comunicaciones que vayamos dando a través del campus pero esto es algo que justamente quedamos en que lo teníamos que ir definiendo para avisarles cómo va a ser así que yo esto ya lo tenemos que charlar ya les vamos a estar comunicando en qué momento va a ser y cómo va a ser ¿sí? pero la idea es que recién el próximo bueno el jueves está el de la tarde y la próxima clase en vivo que vamos a tener de prácticos va a ser a la mañana ¿sí? o sea la próxima es la del Zoom del jueves y la semana que viene no la otra esperen esperen que ya ahora podría dejar de grabar porque ya está Profe la del jueves es lo mismo es popper ¿no? o sea es lo mismo pero en diferente horario o vamos a tratar otro autor